Hola, Marina Segura y Concha Maroto os dan la bienvenida a este vídeo con un caso práctico sobre la técnica de la cota superior para resolver modelos de programación lineal. Cuando termines el trabajo que proponemos, serás capaz de resolver modelos de programación lineal con variables con cota superior de manera eficiente y también identificar los conceptos de programación lineal en las soluciones que ofrece el software de optimización ya que esta es la técnica recomendada. La eficiencia del algoritmo se debe a la definición de variables y reglas de cambio de base adicionales a las del simple. Este es un modelo de programación lineal con cuatro variables de decisión y seis restricciones. Si aplicamos al simple tendríamos que añadir seis variables de holgura para expresar el modelo en la forma estándar. La tabla del simple tendría diez variables y seis ecuaciones. La técnica de la cota superior evita añadir las cotas superiores de las variables como restricciones. Este método define una nueva variable por cada cota superior. Por ejemplo, para x1 se define su variable complementaria x1' de tal manera que la suma de ambas es la cota superior. En este caso, al tener todas las variables una cota superior de 1, la suma de cada variable más su complementaria será 1. Si las cotas fueran diferentes, la suma de la variable más su complementaria sería siempre el valor de la cota superior en cada caso. En primer lugar, hay que poner las ecuaciones de las restricciones en la forma estándar añadiendo las variables de holgura S1 y S2. A continuación, hay que construir la tabla con la solución básica inicial del simples a partir de las restricciones funcionales y la función objetivo. Para el vídeo y escribe esta tabla. La solución inicial es factible. Las variables básicas son las variables de holgura S1 y S2, ambas con valor 5, mientras que las variables decisión son variables no básicas y, por tanto, su valor es 0. El valor de la función objetivo también es 0. Toda interacción del algoritmo del simple se empieza eligiendo la variable que entra en la base. ¿Qué variable entra? En la primera iteración entra X4 porque en términos unitarios mejora más la función objetivo. ¿Qué variable saldrá de la base? S2 es la primera variable básica que llega a 0. Se necesitan 1,25 unidades de X4 para hacer 0 S2. Sin embargo, X4 no puede ser mayor que 1 debido a su cota superior. Por tanto, el cambio de base será debido a que la variable X4 alcanza su cota superior 1. ¿Cómo se hace este cambio de base? Cuando X4 es 1, X4' es 0 y, por tanto, X4' será la variable no básica en la siguiente tabla. Además, al cambiar X4 por su complementaria, los coeficientes serán los mismos cambiados de signo. Aquí se puede observar cómo se modifica la columna de la variable no básica, que entra en la base. En la práctica, no entra en la base porque ninguna de las variables básicas S1 y S2 han llegado a 0. Por tanto, solo se cambia de variable no básica. En la tabla 1 es X4 y en la tabla 2 la variable no básica es X4'. A continuación, hay que actualizar los valores de las variables básicas y la función objetivo utilizando las fórmulas del cambio de base. S1 será el valor de la variable básica en la tabla anterior, 5, menos el coeficiente alfa, que es 2, multiplicado por las unidades de X4 que entran, es decir, su cota superior de 1. Ahora, calcula el nuevo valor de S2. Comprueba que el valor de S2 ha disminuido en 4. La variación de la función objetivo será la cota superior de X4, que es 1, por su coste reducido. En síntesis, la técnica de la cota superior amplía la regla del cambio de base. Cuando al aumentar el valor de la variable no básica entrante, ésta alcanza su cota superior, u sub j, antes de que ninguna variable básica alcance el valor 0. Entonces, su complementaria es 0 y se hace un cambio de variable no básica, multiplicando por menos 1 su columna. ¿Se puede mejorar esta solución básica? Sí, entrando en la base X2 porque su coste reducido es positivo y el más grande. ¿Qué variable saldrá de la base al entrar X2? La última columna de la tabla muestra que cuando X2 valga 0,5, la variable de holgura S2 valdrá 0. Por tanto, S2 se anula antes de que X2 alcance su cota superior, que es 1. La siguiente solución básica se obtendrá aplicando las conocidas fórmulas del pivote y del semipivote. Observar que en cada solución básica que vamos calculando mejora la función objetivo. En la solución anterior vale 25 y en ésta 32,5. En ésta última iteración se ha aplicado la ya conocida regla del simples, en la que sale de la base la primera variable que alcanza el valor 0. Se identifica por la variable con el mínimo cociente entre B sub i y el cociente de la fila i y la columna de la variable entrante. El valor beta representa el número de unidades de la variable entrante que hace 0 una variable básica. Esta es la tercera tabla del simples. ¿Podemos seguir mejorando? Sí, entrando en la base X3. ¿Cuánto se puede incrementar X3? Como su cota superior es 1, no puede superar este valor. ¿Qué pasa con las variables básicas S1 y X2? Observar que S1 disminuye ya que su alfa es positivo. Cuando X3 sea 0,5, S1 tendrá el valor 0. Hemos llamado beta a este valor. Como el coeficiente alfa de la fila X2 y columna X3 es negativo, menos 1,5 X2 aumenta su valor al incrementar X3. Por tanto, podría alcanzar su cota superior. Delta nos indica las unidades necesarias de X3 para que X2 sea 1, que es su cota superior, y por tanto, no podemos dejar que supere este valor. ¿Cuál será la variable que sale? Con 0,5 unidades de X3, la variable básica S1 vale 0. Pero antes, con 0,33 unidades de X3, la variable básica X2 valdrá 1, su cota superior. La cota de la variable entrante es 1. La regla del cambio de base será la que resulte del mínimo valor de beta, delta y uj. En este caso es delta. ¿Cómo se calcula la tabla siguiente? Primero, se pone el valor de delta en la fila de X3, que sustituye a X2. A continuación, se aplican las reglas del pivote y semipivote. Por último, cambiamos X2 por X2', ya que al salir X2 por valer 1, la variable que es 0 es su complementaria. Al sustituir X2 por X2' en la tabla, multiplicamos por menos 1 los coeficientes de su columna. En síntesis, la tercera regla de cambio de base se hará cuando la variable básica incrementa de valor y alcanza su cota superior. Termina de resolver el modelo. En la última iteración entra X1. Después, calculamos el mínimo de los valores beta, delta y uj para determinar la variable que sale, que es S1. Aplicando las fórmulas del pivote y semipivote, obtenemos la siguiente solución básica. Esta tabla es la solución óptima en la que X2 y X4 valen su cota superior. Resuelve este modelo con lingo e identifica los costes reducidos de las variables y los costes de oportunidad de las restricciones con los elementos de esta tabla. Por último, este esquema muestra las tres reglas del cambio de base en la técnica de la cota superior. En síntesis, hacemos un cambio de base cuando una variable alcanza una cota, que puede ser superior o la estándar de no negatividad del método simples. Este método aumenta mucho la eficiencia del simples, reduciendo los cálculos necesarios para resolver los modelos. Para finalizar, queremos destacar que muchos problemas reales tienen variables acotadas superiormente. Por ejemplo, en problemas de producción, la cantidad a fabricar puede tener una demanda máxima prevista. También es frecuente en marketing y en problemas de dietas. Piensa tú en otras aplicaciones.